qué onda mis bros cómo están recuerden que estoy realizando el sorteo de un control completamente nuevo para xbox o para play lo único que tienes que hacer para participar es visitar mi página de facebook y echarle un ojo a la publicación principal de dicho sorteo ahí encontrarás toda la información que necesitas saber para poder participar es muy fácil y sencillo y si tú eres una de esas personitas que está viendo este vídeo pero por alguna razón aún no está participando en mi sorteo bro qué esperas para participar en año nuevo podrías estar estrenando un control completamente nuevo y bueno una vez dicho esto ahora sí vamos con el vídeo dale yo también voy a por la izquierda va pero no nada bueno a los otros dos ahí al fondo aquí refieron No, entró el LUT Ahí está el scan wey Ahí va el LUT wey, lo matan en el LUT Lo matan, lo matan Ahí Derrota, no, por ahí Le llevo por la izquierda, eh? ¿Dónde está? Uh, me hizo mierda, eh? Nada más la crack No, 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 no Ya no, no Llevo el LUT si quieres ¿Dónde están los mods suplentes? Güey, pus Mira ahí el equipo Mira ahí el chapo que apreté, güey Va a caer volando, güey Verón Vale, hay one-shot Voy a agarrar el LUT y voy a hacer hacia arriba Es igual que me disparó a la otra vez Pero rematé si crees que es refrescante Vamos con ese hombre! Cuidado! Con ese hombre El refrescante está ahí abajo Refresc? Aconte de e Vous! ¡C煽! 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 ¡C煽 até! Oh, es otro equipo, no es otro equipo No, 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 es otro equipo ¿Van a la... perra, güey? ¿Van a la... a$$$$! Who? A$$$ ¡Suscríbete! ¡Esto es un fantástico! ¡Estoy muerto! Estoy fónyxando ¡Dale! Ah, los dos están arriba, eh Vamos a subir al techo ¿Puedo escanear? ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Le peguaron un tiro! ¡Esto es un tiro! ¡Le peguen con Conduit! ¡Bueno, güey! ¡Todo es un fantástico! ¡Yup! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué nos vamos a hacer! ¡Esto es resin! ¡Esto es resin! ¡Esto es resin! ¡Esto es resin! ¡Está fuera en el balcón! ¡Suscríbete! ¡Vamos a meter a la casa, güey! ¡No mames! ¡Viene por adentro, güey! Espero que esta sea buenísimo. ¡Vuelo con nuestro ik prospect! Pero lo haré los contra casos... ¡Vuelo con el levantamiento! ¡Nuja boma por átasis! ¡Nuja wait! ¡No teiot por ojos! ¡Nuja abuelos con tu попадas! ¡Vuelo con la esquina, pero también con la pacueta! ¡No, tuotra, tengo heldado. La gundita cae eh, cuidado la gundi Arriba verdad? Un one shot, muerto Otro equipo eh Si Wee, no mames Si puedes agarrar a mi suave y ya me voy a morir Nice, puedes rematarlo eh, creo que los otros no están tan lejos Bueno Me meto contigo si puedo Si Abre la puerta Por ahí va Cerro, 3 motivis? No, pura jeringa Ah no Es el drop No, nos matamos un chingo de gente aquí, no? Ey, ustedes wey yo casi no hice nada wey No, de hecho no hice nada No mames No me dio nada wey de mi caja No, viejo No, viejo Te pasa porque te quitamos todo, creo Ah, si Tengo una puta escada Tengo una puta escada Tengo una puta escada Tengo una puta escada Tengo una multivador por izquierda Uy No, no le pude hacer mucho No, no le pude hacer mucho Se me acababa 60 de vida nada mas Igual te pusieron los 3 A la verga Ahí vienen los 3 wey Ah no, te va uno solo nada mas eh Ah no, le estoy jugando muy seco Pero otro tipo wey Otro vato Wey, no digas mamada wey No digas nada cabrón Me costó mi PC Como 30.000 bolas wey Me costó mi PC Como 30.000 bolas wey No digas